¿Gominolas o petróleo? Que ni petróleo ni nada El gominolio Oye, ¿quieres aprender? Aquí lo tienes Desayuno tocino con nocilla ¿Venías asustado? ¿Tenías miedo? No, lo hice porque veo habitualmente tus vídeos Que te conoce la gente, te conoce la cara Y vas por la calle y te paran Es que me dijiste que yo en mis vídeos te recordaba al Rubius Esto es, solo puedes elegir uno O sea, si tu vida se acabara O bueno, o dependiera de esta decisión ¿Qué harías, no? Comerte un pincho de tortilla poco hecha en un bar O usar una tabla de madera Para cortar un filete de pollo Ah, bueno, que sí, así a las dos cosas Ah, sí, ¿qué eres más? ¿De queso o de chocolate? Hoy que estamos grabando esto sale Gema de Caño Hablando de esto en Radio Nacional Pero vamos, que tampoco me va la vida en ello ¿Por qué crees que se te conoce en redes sociales O en internet? Pues empecé con la divulgación En el año 2011 Y al final me enganché Y acabé a una y pico de la mañana Yo no sé muy bien a qué vengo Pero muy a gusto Y bueno, ya estás viendo Que no va a ser la entrevista de tu vida Ni mucho menos Que vaya mierda de vídeo Pues soy un fraude Soy de persona Preguntas de un fan directamente ¿Tú ves la tele? ¿O eres como yo y no la ves? Porque yo es que no tengo ni los canales sintonizados La verdad Dicen por aquí ¿Gominales de petróleo es otaku? Ah Juan Rebeca me lo llama desde hace años Pues sí, me gusta La margarita se agita Tipo el hormiguero Por ejemplo Equipo de investigación de la sexta Y no sé No he visto muchas La verdad He visto Death Note Salía por ahí Morgan Freeman Gente que leía la mente Con parásitos alienígenas Hasta que dábamos a estar En esto de la divulgación en internet Yo creo que no habrá fin ¿No? O tú tienes una fecha de caducidad Fecha de caducidad O de consumo preferente establecido No tengo ni idea Pero es que yo A mí me gusta más La otra rama de la alimentación Que es Sherlock Holmes No sé si lo conoces Y me gusta mucho Así que Pues No pienso en el fin Pues nada Tengo aquí una taza Que sabe el agua Súper bien Ojo Pero bueno Esta taza que hay aquí también La doble taza mortal Venga Por brindar online Espera Vamos a hacer así Choque Choque virtual Tecnólogo Que vaya mierda de vídeo Pero